Respuestas de la ciencia. ¿Podemos hablar de talento ante las adversidades y dificultades de la vida? Sí, hay un talento especial para hacer frente a las adversidades que se denomina resiliencia. La resiliencia, un término que procede de la física, implica la capacidad para afrontar los retos y las adversidades y recuperarse rápidamente de los mismos sin secuelas, experimentando incluso un crecimiento de las propias capacidades. Una de las bases fundamentales de la resiliencia es la flexibilidad emocional y cognitiva. Ser junco, en definitiva, es decir, ser capaz de resistir al tiempo que debe adaptarse y cambiar. Afortunadamente, la resiliencia es una capacidad que la mayoría de los seres humanos tienen, como se pudo constatar en hechos como el del 11 de septiembre en Nueva York, protegiéndonos del desarrollo de trastornos como el estrés postraumático y generando esperanza y bienestar. Sin duda, las fortalezas propuestas por Seligman y su modelo de flourishing nos ayudan a entender cuáles son las claves para el desarrollo de la resiliencia. Ángeles Sánchez Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.